Existen momentos en todos los hogares que las cosas no salen como se esperan. Cuesta mucho más eliminar un solo defecto que adquirir 100 virtudes. Hogares de Esperanza Susana y Gustavo Piñeiro te traen soluciones para tener un hogar diferente y duradero. Sostenidos en la fe y confianza de tener un lugar de encuentro plenamente feliz. Quedate con nosotros porque ahora comienza Hogares de Esperanza. Sé que nada es mejor que el amor. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Lo encuentras en la Biblia. La Biblia hace algunas declaraciones fuertes sobre el amor en el matrimonio. En Efesios dice que a los esposos se les ordena que amen a sus esposas. Y en Tito dice a las esposas que deben aprender a amar a sus esposos. Todo lo que pueda ser enseñado y aprendido no está fuera de nuestro control. Con frecuencia las parejas vienen a consultarme cuando están en medio de un conflicto matrimonial. Incluso al borde de la separación. Cuando les pregunto por qué están considerando dar ese paso, exponen sus temas de controversia y concluyen con la afirmación. Ya no nos amamos. Suponen que con eso se resuelve el problema. Dicen que simplemente perdieron el amor y que ya no hay nada que hacer. No pienso igual. Puedo coincidir en que quizás perdieron los tiernos sentimientos románticos, pero el verdadero amor, eso es otra cosa. En Primera de Corintios 13 describe el amor en términos de ser paciente y bondadoso. No fanfarrón ni ofensivo. Dice que el que ama no lleva un registro de las ofensas recibidas. Estas palabras no describen un sentimiento. Más bien se refieren a la manera en que pensamos y nos comportamos. Podemos amarnos mutuamente sin sentir esos cosquilleos. De hecho el camino más rápido para recuperar las emociones es empezar a amarnos el uno al otro, comportándonos de acuerdo con el pasaje citado en Primera de Corintios 13. El amor, recuerda, nunca deja de ser. Si estás pensando que ya no le amas, entonces plantéate, si no será que te fuiste apartando de Dios. Porque Dios es amor. Dios es el que te da ese don. Gracias. 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 Gracias.